Oye pero estoy guapo, este color me queda Su punto Las rayitas Y eso que dicen que las rayas horizontalas sea uno más gordo Pero me siento como un sao Iniciamos Las caricaturas animadas presentadas en televisión Son recordadas con mucho cariño Por su audiencia original Sin embargo con el pasar de los años Y las cancelaciones de ciertos shows televisivos Se ha empezado a analizar El comportamiento que se transmitía En vivo sin ningún tipo de inconvenientes Pero actualmente con los nuevos mecanismos De pensamiento y con las nuevas bases Del mundo del entretenimiento Se han visto inapropiados Y hoy hablaremos de ellos Hola que tal amigos soy Joel Griffith Y bienvenidos a otro clip más aquí en el canal De Youtube de Telemetro Y tal cual lo dije al inicio del video Hoy vamos a estar hablando sobre aquellos dibujos animados E incluso marcas que han tenido que Cambiar o cancelar Sus personajes animados en el caso de los dibujos Debido a estas nuevas mecánicas De pensamientos del mundo actual Así que no vamos a hacer esperar más Y vamos a iniciar de inmediato Iniciamos con Pepe La actual polémica de este personaje Del universo de Looney Tunes Surgió luego de que el columnista Del The New York Times Charles Blow Confirmara que este personaje Contribuye a la cultura de la violación Blow argumentó por medio de su cuenta en Twitter Que los lectores se volvieron locos Porque él dijo que Pepe fomentaba La cultura de la violación Pero veamos Uno Él agarra o besa a una chica La extraña repetidamente con o si su consentimiento Y contra su voluntad Dos Ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él Y tres Él cierra una puerta para evitar que ella se escape El personaje de Pepe apareció por primera vez en pantalla En el año 1945 En el programa de Kitty or Able Esta fue una caricatura de Warner Bros. de los Looney Tunes Dirigida por Chuck Jones Otro personaje criticado duramente por el columnista del The New York Times Fue Speedy González Ya que según él afirma Este personaje contribuye a los pensamientos racistas sobre los mexicanos Blow argumentó que las opiniones que se han formado a lo largo de los años El querido ratón representaba una imagen negativa de los ciudadanos mexicanos Al hacer supuestas mofas sobre cómo cruzaban la frontera para robar queso de los Estados Unidos El personaje era ampliamente reconocido por su rapidez, astucia e inteligencia Y también formaba parte del universo de Looney Tunes Y ahora vamos con Puka Y es que a raíz de la controversia que se generó en redes sociales por la cancelación de Pepe Zorrillo a Pestoso Muchos usuarios de las redes sociales también dijeron que Puka debería ser también eliminada En las imágenes del programa la protagonista se caracterizaba por acosos Y por no permitir que su coprotagonista Garu pudiese realizar sus actividades favoritas Sin que ella estuviese presente La serie se emitió por primera vez en el año 2016 En el canal extinto de programación infantil Jetix Uno de los personajes más icónicos de los Simpsons es Apu Un inmigrante de la India En muchas ocasiones este comerciante ha representado muchas polémicas Al ser considerado un hombre lleno de estereotipos Según informó BBC en el año 2017 El comediante indio estadounidense Ari Kondabolu Presentó el documental El problema con Apu En el cual distintos actores, comediantes y escritores americanos Indicaran que el personaje reflejaba algunos estereotipos raciales Una de las reacciones por la cual se han producido muchos debates Debido a las historias que protagoniza Apu Ahora vamos con Betty Boop Y es que las polémicas de este personaje de los años 30 han sido numerosas Las críticas a Betty han llovido desde la cancelación de Red Hot Mama Uno de los cortos de Betty Boop en el año 1934 Que se viralizó en redes sociales por supuestamente ser blasfemo Hasta capítulos censurados por promover contenido racista Esta caricatura ha sido foco de comentarios y opiniones divididas Debido al contenido que producía para el cine El maestro Roshi, ese sabio maestro de Goku También ha sido fuerte, blanco de polémicas durante años Pese a ser un personaje muy querido por grandes y niños Según informó el Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization Un servicio encargado del seguimiento de las faltas morales de la programación japonesa Un grupo de madres se acercó con una fuerte denuncia en contra del personaje Es una serie de anime Hay escenas donde un hombre mayor toca a mujeres jóvenes Y trata de ver en su ropa interior contra su voluntad Veo el programa con mi hijo Pero considero inapropiado mostrar esto en un anime Aseguró una de las mujeres Y culminamos con Johnny Bravo Que este personaje ha sido también blanco de polémicas Debido a su personalidad Y es que de acuerdo a varios comentarios en redes sociales De incluso personas que veían este show Johnny Bravo representaba la imagen de lo que vendría siendo un hombre machista En Twitter se pueden hallar comentarios que afirman No me gusta ser políticamente correcto Pero ese programa Johnny Bravo era un tanto sexista Muchos también comentan incluso Que Johnny Bravo representaba el sexismo Y bien pudo haber sido cancelado después del piloto Pero vale destacar que Johnny Bravo aprendió su lección Ya que en un capítulo de la cómica Él se convierte en mujer y tiene que vivir en carne propia Y lidiar los mismos piropos que él hacía a las mujeres Con esta experiencia logra comprender que es una práctica incorrecta Y a su vez deja una doble moraleja Él estaba cometiendo un error al promover los piropos a las mujeres en la calle Y su cosificación Y bueno estas han sido todas las cómicas que se han visto envueltas En este tipo de polémicas debido a estas nuevas mecánicas de pensamiento Y también como lo dije al inicio del video A estas nuevas bases del mundo del entretenimiento En el que aparecer estas actitudes de las cómicas de antes no tienen cabida También hay que recordar también que muchas marcas Han tenido que cambiar también sus logotipos Debido a que también promovían cosas equivocas Tal es el caso de On Jemima que tuvo que cambiar su logo Y también creo que por ahí Amazon también tuvo como que cambiar su logo Porque creo que era como ligado un poquito a Hitler Y ahora yo le pregunto a ustedes ¿Qué le parece a usted todo este tipo de polémica que han generado este tipo de personajes? ¿Son innecesarias? ¿No son innecesarias? ¿Había que hacer algo al respecto? ¿No había que hacer algo al respecto? ¿Se me escapó algún tipo de personaje también que haya sido duramente atacado? Por supuesto, ¿no me lo puede dejar? Aquí abajo en los comentarios Me escribe y por supuesto vamos a iniciar este gran debate por ahí Gracias por siempre estar con nosotros Recuerden suscribirse al canal Y activar la campanita para que la avise cuando llegue un nuevo video Soy Joel Griffith Y será entonces hasta el próximo clip de Need to Know Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!